que tal amigos ya estamos aquí nuevamente a donde venimos a prospectar por allá ya anda nuestro amigo misael y el amigo villa detección metálica y misael el canal de oros y leyendas este vamos a darle a ver qué sale está un poquito fuerte el sol se nos se nos hizo tarde porque se hizo el cambio de horario y este y pues me quedé dormido bueno o sea me quedé dormido porque puse la alarma a la hora que normalmente me despertaba pero pues fue una hora más tarde y pues ni modo pero ya andamos aquí a buscar lo importante este ya también miren no sé si por ahí se alcanza a ver ya las manchas de la mano ya están desapareciendo ya este ya hayas poquito ya dos semanas y ya ya están yendo bueno amigos este digo lo comento por aquellos que estaban preocupados por ahí y muchas gracias por aquellos que estuvieron preguntando que como como estaba como seguir bueno amigos pues vamos a darle vamos a ver qué sale vamos a ver aquí me dio como un zumbido pero alto pero ahí hierve déjenme quitar esto así ojalá y sea alguna pieza vamos a ver vamos a ver voy a volver a pasar el detector si aquí están son un tono amigos pero es muy inestable muy brincón pero bueno vamos a investigar a ver que está como por aquí vamos a pasar el detector creo que suena por aquí pero es un se entrecorta amigos no sé qué está pasando por aquí bueno bueno nos dimos con él miren un clavotote colonial esto era lo que sonaba amigos bueno pues dimos con él que es lo importante malo cuando desaparecen los tonos bueno vamos a seguir amigos a ver qué más sale por aquí amigos de que tengo un tono 20 21 hasta 22 miren no sé si lo alcancen a ver ahí pero está abajo de unas ramas bueno hay unas piedras también que no me dejan pasar bien el detector déjenme limpiar aquí vamos a limpiar primero y vamos a volver a pasar el detector vamos a ver sí ahí están los pero ya no me gustó porque no ahí está es que de repente se subió a 28 bueno vamos a grabar se supone que está por aquí amigos tenemos que salga algo bueno hacer changuitos con los dedos de los pies porque con la otra mano estoy agarrando el calache y con la otra agarró el celular para poder grabar bien y que no se van a perder ustedes de lo que está aquí abajo porque no se trata de que lo saquemos juntos ustedes y yo me emociono y me imagino que ustedes pues también de eso se trata de que ustedes también se emocionan a ver vamos a ver si si ya o le falta pues ahí está amigos el tono 21 22 y se me hace que ya salió vamos a ver qué es híjola no nos va a salir otra laminita porque han estado saliendo muchas láminas amigos por aquí y por aquí voy a levantar esto aquí aquí está aquí está pero no sé qué es parece un botón el sol tantito vamos a experimentar así que esperen tantito vale la pena y vamos a limpiarlo parece que si es un botón lo limpiamos y ya te les digo que es bueno podemos seguir dando vamos a volver a pasar el detector y si hay algo pues continuamos grabando si no vamos a seguirlo más adelante a ver qué encontramos por ahí vamos a darle pues bien amigos tuvimos que ir con nuestro amigo Misael para que nos prestara su cámara su GoPro porque aquí me daba un tono de 19 inestable pero qué creen que apareció esto pero no quise sacarlo hasta que no este pudiera tener con qué grabar esperemos sea una moneda no va a ser un botón y creo que si es moneda y es moneda de plata y también ahí se ve la prueba así que como dicen un llegue con el talache es un este una moneda de medio real del gorro frigio si ahí está ya por ello ya les había este comentado es de plata miren amigos ahí se ve enseguida enseguida se ve y ahí se ve incluso el golpe que le di un real de 1846 si no me equivoco muy bueno amigos muy bueno bueno pues vamos a devolver la cámara nuestro amigo Misael porque él también está por ahí ocupado con un hallazgo de él y pues vamos a seguirle a ver si encontramos algo más por ahí amigos un realito del gorro frigio por ello ya les comenté la historia del gorro frigio bueno vamos a ver nuestro amigo Misael que pasó una moneda y por qué no la agarra el detector una moneda amigos este según yo estaba grabando les estaba yo presumiendo les estaba hasta presumiendo que traigo bobina nueva no se acuerdan que la mía traía aquí verde yo le había puesto una plasta de de plastiacero este que la molde yo para que pues para que se pudiera acomodar nuevamente ahí también nos cambiamos los guantes tenemos ya guantes nuevos porque nosotros cuando ya ve que se me mancharon las manos y pues no fueron los guantes pero todos modos aprovechamos para cambiarlo también les comentaba que aquí había un tono un tono 14 15 y le dije vamos a sacarlos a ver que es de una vez y no estaba grabando pero bueno ya salió amigos el tono sigue siendo el mismo ahora vamos a ver si por aquí por aquí por aquí está creo que todo está aquí adentro sí creo que todo está ahí adentro yo pensé que había salido pero no vamos a ver sigue ahí esto ya se mueve pero saben que creo que es algo redondo que es para qué será y el corazón sonaba muy bonito amigos pues no sé si sea algo así como una abrazadera la verdad no sé pero bueno eso fue lo que salió amigos nos hizo batallar bueno pues vamos a seguir vamos a ver que hemos salido por aquí y al fin que vamos llegando vamos a darle amigos aquí tenemos un tono 15 a 16 vamos a ver que que es lo que pudiera haber por aquí no estaba muy profundo así es que yo digo que ya con eso vamos a ver a ver déjenme vamos a sacar la tierra de aquí y se me hace que ya con eso vamos a chocar sí creo que ya está por aquí vamos a ver por aquí aquí está amigos miren qué es esto saben qué se me hace que esto es una bala de mosquete pero está muy traqueteada va a decir que está muy cacariza quién sabe qué igual a lo mejor por ahí golpeó tal vez no sé pero pero sí esto es una bala de mosquete amigos ahí está o sea no pierde la redondeza a pesar de que está golpeada ay chihuahua ya le volé un pedacito bueno ok amigos eso era lo que sonaba estoy seguro que eso era miren amigo lo que me encontré ahí estaba de fuera no sé yo tengo mucha imaginación y me da por pensar que es la funda de algún de alguna espada de algún sable pero este pero quién sabe pero bueno ahí está un montón de tierra dentro y pareciera pareciera ser una una funda me la van a llevar para limpiarla a ver qué traía ahí está ya miren amigos parece ser que aquí hay una moneda a ver déjenme ver qué tono me da un tono 18 18-19 miren ahí está igual puede ser una josefita miren no sé si lo alcancen a ver aquí parece que lo dejó nuestro amigo Misael vamos a quitarla de aquí ahí está y parece ser que sí sí es una josefita sí está escarbado ahí está el limpiecito ahí saqué una sacaste una y se quedó esta otra se le quedó nuestro amigo Misael amigos miren siempre me anda dejando pies ahí para que no me aburra dice bueno vamos a seguirle buscando amigos aquí tenemos un tono 18 amigos de repente brinca pero pero es 18-16 vamos a escarbar a ver qué hay por aquí y un poquito más adelante estaba dándome otro tono pero no sé si sea el mismo o este o sea otro ahorita vamos a checar de todos modos vamos a ver pues ya es uno aquí cerquita mi brother vamos a ver está aquí vamos a ver oh aquí está amigos miren miren amigos qué bueno que la grabamos ya vieron miren aquí ah ya la moví completita amigos completita mirenla vamos a sacarla ay miren amigos enterita y bueno ni tan enterita le falta un pedacito del palito este que va aquí es una mancuernilla amigos pero miren casi por poquito y la sacamos entera híjole le falta un pedacito nada más miren amigos qué bonita mancuernilla miren nada más mirenla miren nada más qué bonita está ahora sí ya la vimos completita miren completita la mancuernilla pues muy bien vamos a llevárnosla vamos a poner aquí aparte para que no se nos vaya a romper porque ya está de mírame y no me toques ahí está vamos a meterla ahí híjole qué buen qué buen hallazgo amigos una mancuernilla a ver qué tal queda cuando la limpiemos bueno yo creo que eso sería todo aquí vamos a volver a pasar el detector a ver pero para mí que fue todo sí yo les decía que aquí tengo otro tono y sí hay otro tono vamos a ver bueno mientras ya vamos a mancuernilla vamos a darle vamos a ver si qué es lo que sale a ver qué sale aunque sea una josefita que sale ahorita sacamos una josefita amigos también me parece que no pero fíjense que hasta la josefa tiene su historia no sé si ustedes sepan que la moneda o más bien el rostro de doña josefa Ortiz de domínguez fue el primer rostro de mujer que se estampó en una moneda aunque usted no lo crea no pero sí fue la primer mujer que apareció en el busto de una mujer en una moneda de México y este y existen cuatro tipos de josefas la josefa grande la mediana la chica y una blanca la blanca es la que es un poquito más escasa no suena en nada amigos pero bueno bueno vamos a seguir a ver por qué suena algo por aquí no suena nada a ver vamos a cerrar un poquito a ver ah ya la vi miren amigos creo que es la otra mancuernilla chihuahua lástima que esta está apachurrada a ver miren vamos a sacar aquí está mirenla pudiera ser el par amigos de la mancuernilla que acabamos de sacar ahorita pero bueno y ya ven que miren aquí está ni siquiera he tapado el otro hoyo me fui para allá y ahí saqué la otra pero este sí le falta el pedacito de cadenita bueno amigos pues estuvo bien vamos a llevárnosla a todos modos aquí como he sacado mancuernillas bastante mancuernillas amigos bueno vamos a seguirle dando a ver que más sale porque un tono 16 vamos a sacar aquí amigos un tonito 16 no aquí está miren amigos era una barita de mosquete bueno pues eso era bien vamos a llevármela y vamos a seguirle mira amigos me encontré esta piececita no sé que sea ni de que sea de hecho ni siquiera pasé el detector porque ahí se veía quien sabe que será no lo vamos a llevar y bueno aquí me daba un tono 14 muy sólido y miren lo que salió una mancuernilla pero está apachurrada y esta mancuernilla están bien bonitas amigos de hecho la voy a limpiar de todos modos se la voy a mostrar y aún así apachurradas tienen un diseño muy 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 bonito pero bueno con un tono 14 salió de aquí nada más que no estaba grabando pensé que te había puesto a grabar y no algo me falló por ahí me falló el dedo bueno vamos a seguirle dando amigos aquí tenemos un tono 14 fijo vamos a tener que limpiar aquí vamos a ver que medio que ya con esto vamos a chicar otra vez pues ahí está el tono amigos 14 vamos a a escarbar ya a ver qué es lo que hay por aquí ojalá sea un dedal es que tienen difícil escarbar es que tendrá raíces híjole ustedes no ven a ver si ahí ven es que me es difícil acomodar o sea que ustedes estén viendo y estar escarbando si se dificulta vamos a pasar el detector a ver si andamos cerca creo que creo que ya está lo sacamos amigos me da un tono 13 ahora con el pinpointer híjole aquí en este bulto amigos de de tierra oh ya lo vi ya lo vi ya lo vi amigos a ver si ustedes lo ven por ahí es aquí en este bultito de tierra y la raíz ahora este no viene en su estuche de tierra viene en su estuche de raíz amigos miren un anillito qué les pasa si nos lo llevamos así y luego ya lo limpiamos ahí en casa pero aquí está le falta la piedrita amigos pero ahí está es un anillo de cobre si no me equivoco a ver si al parecer es cobre bueno pero mírenlo ahí está con todo y su raíz amigos miren nada más muy bueno muy buen hallazgo amigos un anillito ya tenía rato que no sacaba anillos vamos a llevarlo con todo y sacate de recuerdo bien vamos a seguir amigos a ver qué más sale por aquí amigos aquí tenemos un tono inestable de 18 hasta 26 vamos a limpiar aquí la hierba pero creo que está un poquito más a la derecha estoy quitando que tenemos el tono ahí está creo que está por aquí vamos a ver si ya se compone el tono a lo mejor ya está lo sacamos la pieza vamos a ver bajo el tono amigos bajo el tono vamos a ver aquí está creo que es un botón amigos aquí está es un botón amigos miren aquí ese es el botón bueno vamos a sacarlo ojalá y sea uno que nosotros llamamos JJ tiene toda la finta tiene toda la finta de un botón de esos vamos a ver vamos a ver vamos a ver si no si no pues ni modo de todo es un buen botón si 16 17 no está por aquí no está muy profundo vamos a ver aquí está su alma un botón un botón pero miren nada más tremendo botón creo que andamos en el departamento de mercería amigos porque ya van dos botones que no encuentro seguidos pero miren es liso pero miren que botón y enterito como uno rescata este tipo de piezas amigos cuantos años tienen aquí a lo mejor están de tener un siglo dos siglos aquí y si ustedes las ven todavía pueden usarse pero bueno así era el trabajo de antes ahorita ya no duran las cosas ni siquiera trayendo las puestas ahí las traigo puestas y de repente pum se rompen los botones bueno vamos a seguir amigos a ver que me sale por aquí vamos a darle aquí tenemos un tono inestable pero por la misma hierba pero ya me di cuenta que podemos clavar la pala de una vez y nos ahorramos tiempo a ver a lo mejor usted está semoleteándose el celular y después no van a ver bien es una balita de mosquete si no me equivoco es esto si la llevamos tres creo tres balas de mosquete una monedita de plata este que más anillos botones y bueno acá tengo un tono alto no sé si se fue entre la tierra que se quedó ahorita o sea otro tono porque es aquí al lado saben que es otro tono amigos aquí al ladito donde se quedó ahorita la balita de mosquete vamos a ver aquí hay menos menos basura menos sacato vamos a ver vamos a chiper con el detector ya salió por acá a lo mejor es otra balita de mosquete porque pues está al lado de una que encontramos ahorita aquí está miren es un balón amigos está mucho más grande que la otra se vieron aquí estoy encontrando bastantes balas de mosquete miren está enterita amigos bueno otra para la colección vamos a llevarnos ahora amigos aquí tengo un tono muy muy alto de 34 35 me parece un poco superficial vamos a ver con el con el pinpointer vamos a apurarnos vamos a apurarnos porque ya llegaron las vacas no se vayan a enojar porque andamos aquí en su territorio vamos a apurarnos vamos a apurarnos vamos a apurarnos vamos a apurarnos no se vayan a ver unas latas esto si suena muy fuerte demasiado fuerte ya salió ya salió ya salió salió miren ahorita le voy a enseñar a ver si se ve aquí en el terrón este y fuera no ese es barato pero miren amigos aquí está que es creo que es una moneda amigos parece ser que es una moneda pero está muy 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 lisa y fuera quien sabe que una cuartilla tal vez bueno me la vamos a llevar vamos a ponerle porque aquí están las vacas no es que les tenga miedo pero pero mejor ni para qué le busco miren aquí están ahí se ven bueno este muy buena moneda amigos buena monedita no había sacado otra moneda de esta o sea de cobre no había sacado más que la de plata y esta es la primera de cobre que saco esperemos si sea moneda a lo mejor es un botón y yo estoy deschiflado de que es una moneda pero bueno nos la vamos a llevar y la vamos a limpiar a ver que sale aquí tenemos un torno 21-22 amigos muy bueno hay hierba pero vamos a entrarle por aquí y de aquí le sacamos de una vez porque ahorita ya tenemos que ahorrar tiempo porque ya anden las vacas creo que ya salió amigos vamos a ver ojalá y sea algo bueno nos va a llegar una vaca por atrás aquí se oye oh aquí está amigos híjole no sé si lo alcancen a ver ustedes ahí en la punta del en la punta del pinpointer es una cosita de nada amigos pero probablemente sea de plata porque el tono era muy alto bueno probablemente el mejor no bueno nos la vamos a llevar y ya la limpiamos en la casa porque ya se están acercando malas vacas muchachos yo voy corriéndole a las vacas y me sale un tono y más adelante me sale otro amigos aquí tengo un tono bien alto ya me estoy yendo pero está un tono muy bueno aquí ahí van a ver las vacas vamos a ver amigos parece que ya salió una cantonera pero está muy bonita vamos a limpiarla la cantonera es lo que lleva la parte de atrás de las cachas de los rifles amigos hasta atrás de aquí sale la madera y luego ya para acá sale el cañón para adelante sale el cañón de aquí la madera y acá el cañón bueno vamos a ir ya me quiero ir y sale una cosa tras otra vamos a tapar y luego no me puedo ir sin tapar los suyos es otra así es que vamos a curar bueno amigos pues se acabó la prospección del día de hoy ya nos vamos a regresar a la casa nos fue bien sacamos bastantes piecesillas por ahí muy interesantes yo sé que una de plata el misal también villa también sacó entonces pues la verdad si no fue bien no me puedo quejar ni nos podemos quejar pero si terminamos un poquito cansados y bueno lo primero que hicimos fue checarnos las manos y pues no ya no aparecieron más manchas sigue las mismas pero ya no hay más bueno amigos pues vamos a regresar y nos vemos espero les haya gustado el video y nos vemos en la próxima saludos a todos los que le dan like a los que se han suscrito nuevos muchas gracias espero les sigan gustando mis videos y cualquier sugerencia con confianza amigos yo no me molesto al contrario lo tomo para bien para poder mejorar y hacer las cosas mejor para ustedes todavía bueno amigos nos vemos cuídense mucho hasta la próxima y Gracias por ver el video.